Para que la tenga Rodríguez nuevamente, Rodríguez y Alexi, Alexi Rodríguez, atención que va a la pelota, no la bota, que dice nada, nada, dice el cuartadilla, hay que ver la tarjeta silla, es la tarjeta marina, es todas partes, ya sabemos nosotros, cuidado que se equivocó a Chava, también Martúnez de Serra, viene nuevamente a Sacachispa y va a sacar también Martúnez de Serra, se equivocó de nuevo, le quedó a Boquejar, cuidado Raquel, a Donoso, cuidado a Donoso, para que, para que vaya rápidamente a Leónel, Leónel Simón, Simón, para que, para que la tenga ahora, a la Silvia, cuidado que le puede pegar a la Silvia, le van a pegar, viene, viene al arco, cuidado con el cabezazo, ¡Gol! ¡Esa Cachispa! ¡Lo dijimos Alejandro, lo dijimos, si equivocaron, está en el fondo, y Zacachispa aprovecha, está Alejandro, ¿ah? Sí, golazo, 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 primero error, ¿qué tal no te macho, sí? Primero error de gran área, de gran pie vencida, se me colaron con la espalda, agadero, con un cabezazo frontal, nada de que hacer.